Tengo el alma enamorada No más de pensar corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Si me das toda tu vida Yo te la doy también Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me puedes matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada A ti te quiere mal Dí Y si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí Dí que no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Pero yo te puedo esperar Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando No hay otro amor No hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti El alma enamorada El alma enamorada No hay otro amor No hay otro amor Gracias por ver el video.